Ante la inminente caída de Televisa, don Emilio Azcárraga-Gallán prometió que volverán a regresar a ser los reyes de la cúspide en cuanto a programación para toda la familia. Para esto ya se rumora la gran estrategia que don Emilio Azcárraga-Gallán está planeando para poder ser nuevamente el líder alfa en los medios de comunicación. Dentro de esta estrategia se cuenta con nada más ni nada menos que la influencia de los youtubers más famosos que están en YouTube. Youtubers como Alex Montiel, como Yuya, como el Werber Tomorrow o como Chumel Torres están siendo buscados por la televisora a diestra y siniestra para esta gran estrategia y alianza. Con esto Adal Ramones o Adrián Uribe han quedado fuera de los planes de Televisa pues no pudieron. Y ya era de esperarse pues YouTube es la plataforma a nivel internacional más vista por jóvenes, adolescentes y adultos. Es por eso que Televisa está pensando muy bien. Esta noticia hizo que la televisora de la Jusco empezara a temblar ya que con esta alianza Televisa volverá a posicionarse. Y bien amigos no olviden suscribirse a Rojas Channel TV en YouTube, su canal de entrevista y espectáculo. Gracias. 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 Gracias.